No son las cosas de la vida No son las cosas de la vida No son las cosas de la vida Su intención en ese momento ya no fue ni de violarme, ni de... No me tocó, ni me tocó de quitar la ropa, era de matarme. Era un coraje con el que agarraba y me daba golpes secos con el puño en la cabeza de que quería matarme y me empezó a asfixiar. Hubo un momento en el que yo ya ni podía moverme, dije yo ya me morí aquí y en parte agradezco que fui yo porque cualquier otra muchacha se dice o se queda muerta ahí o dice no voy a decir nada por miedo porque este tipo de personas no es solo él y no es solo un caso, no solo es mi caso en Guanajuato hay tantos casos pero hay tanta miedo a levantar la voz ¿Por qué? Porque dicen es que si me expongo voy a quedar ¿Qué va a pasar con mi familia o voy a quedar yo como una víctima o me van a... ¡Qué vergüenza salir a la calle! Son las cosas de la vida Son las cosas de la vida Feliz lunes señoras y señores, bienvenidos a Cosas de la Vida Excelente inicio de semanas para todo y por supuesto que todo fluya mejor de lo que prevén y de lo que esperan durante toda la semana Oigan, pues programa fuerte el día de hoy pero sobre todo mucho que aprender sobre todo esta jovencita Lucero ella lo que acabamos de ver es un video que subió a redes sociales a partir de lo que ella misma vivió el día 12 de septiembre pasado fue brutalmente golpeada por un hombre que no es un novio si conocía y se ofreció a pasar a recogerla a X lugar esto en el estado de Guanajuato resulta que cuando pasa por ella le propone o le pide tener relaciones sexuales con él Lucero se niega dice no, ¿qué te pasa? para nada no procede eso él se detiene en un paraje a la orilla de la carretera y fue brutalmente golpeada casi al punto de la asfixia Lucero lo voltea a ver a los ojos y ojo, ojo con lo que hizo porque este fue un punto determinante para que este sujeto de nombre según lo tengo aquí Miguel Ángel Jasso parara y simplemente digo simplemente que ya es muy grave la golpeara pero no terminará con su vida ella se le quedó viendo fijamente y le dijo solamente quiero que pienses que a quien quieres matar a quien estás golpeando y a quien estás tratando de asfixiar pudiera ser o tu mamá o tu hermana el tipo entró como en shock nervioso la dejó tirada y se fue a su carro ella escuchó como yo no sé si este iba en estado de alcoholismo o tomó algo el tipo el tipo el caso es que más adelantito escuchó como el carro se impactó contra una roca y ella entró más en pánico porque dijo va a regresar y va a terminar con mi vida no fue así y bueno la historia tuvo un final feliz entre comillas donde podemos ver que Lucero solamente fue golpeada digo solamente porque pudo haber sido peor y su padre de nombre Fermín Salcedo se dio a la tarea también de levantar una denuncia ante el juez porque ahora resulta que las autoridades dicen que este agresor Miguel Ángel Jaso pues solamente puede ser acusado por lesiones y abusos eróticos sexuales no por intento de homicidio como quiere tanto Lucero como su padre que se ha procesado Lucero ha conseguido más de 30 mil firmas en apoyo a su denuncia y seguramente se van a unir muchas más le paso yo la página para que si está interesado por favor nos unamos a esta a esta lucha la página es charge.org es c-h-a-r-g-e punto o-r-g y bueno ahí usted puede entrar y hasta ahora son 30 mil esperamos que siga creciendo y apoyar hoy fue Lucero esperamos que no siga ocurriendo pero cualquier cualquier violencia contra cualquier ser humano y obviamente hacia las mujeres creo que debe ser castigada por nuestras autoridades ¿están de acuerdo? ¡Sí! vamos a intentar tener un enlace más adelante vía Skype con Lucero y con su papá y si no bueno los invitamos por supuesto al foro de cosas de la vida pero esto es un preámbulo para ver de qué se trata el tema del día de hoy resulta que doña Isaura acudió o acude al cosas de la vida porque dice que quiere poner un hasta aquí ante la violencia que ha sufrido su hija Leslie por manos de Luis su pareja desde hace cinco años no quise tener sexo y mi pareja me golpeó ese es el motivo o la gota que derramó el vaso por el cual Leslie quiere dejar a Luis o quiere seguir con él yo quiero rescatar a mi hija por la violencia que tiene con este individuo en ocasiones la deja sin comer ella recibe agresión física y verbal yo digo me fallaron porque yo a él le brindé la confianza él me defraudó yo no quiero que ella sufra el mismo calvario que yo sufrí diez años de golpes sin comer hasta que mi hija intervino de que su papá llegó me quería pegar la niña se puso en medio de los dos y le dijo sabes que papá es la última vez que le pegas a mi mamá que abra los ojos y que me escuche que no lo busque ni siquiera con el pensamiento doña Isaura ¿cómo está? bien andamos de la vida siéntese acá por favor ¿vio el video? sí ¿vio el video lo que pasó con Lucero? sí impactante ¿no? sí desafortunadamente ¿cuántas viven para contar? ignoro por qué no se ha divorciado doña Isaura porque además de que vivió muchísima violencia procreó tres hijas con él sí y él de la noche a la mañana le dijo pues sí me voy a ir hubo un evento por ahí que yo quiero que comparta con el público de Cosas de la Vida porque entre uno de los 25.582 los pleitos que se echaron la niña menor entonces de 7 años le dijo a su papá lo enfrentó y le dijo ya no quiero que le sigas golpeando a mi mamá entonces fue como una sacudida que le dieron a la señora y la señora dijo no sabes que le estoy haciendo daño a mis hijos sí ¿cierto? sí ¿por qué me rompió mi ropa? no ¿por qué? tardó unos días y pues lo encontré en adulterio y pues yo ya yo dije no me calla como que ya me dio la fe doña Isadora es verdad que su esposo le dijo pues sí fíjate que sí sí me voy a ir pero ¿sabes cuándo me voy a ir? cuando tenga con quien ir cuando me dé la gana y cuando encuentre con quien irme él siempre agarraba me golpeaba me dejaba para que yo comiera y si él quería llegaba y si no no llegaba y luego ya si llegaba borracho me levantaba con bandejas de agua en la cara luego ya me decía que yo era su esposa ¿le tiraba bandejas de agua en la cara para que se despertara? sí porque eran dos tres de la mañana y yo no me quería levantar y entonces ya después me rompía mi ropa y me decía que yo era su esposa y que yo tenía que estar con él ¿por qué se dejó? ¿por qué lo permitió? porque yo le yo ya llegué a pedir ayuda a mi familia y me dijeron que no que era mi esposo y que yo tenía que estar con él ¿quién le dijo eso? mi papá ¿su papá ya falleció? no, él todavía me sacaba a la calle con él ¿cómo que te sacaba a la calle? con... así con él y también yo subí violencia de él no nada más física y psicológica ¿de su papá? no, de él porque yo agarraba y se iba al mercado si él no me llevaba que a mí me gustaba que a mí me gustaba hacer temprano de comer y la agarraba y echaba mis bolsas mi ropa en unas bolsas y ponía candado en la puerta y ella no me dejaba entrar ¿y la niña es viendo todo? ellas veían y también cuando empecé a estar con él nada más me duró el gusto seis meses ¿cómo? sí, porque yo tenía seis meses de embarazo cuando él ya empezó a tratarme muy mal ¿ustedes se casaron y a los seis meses fue cuando él empezó se transformó en otra persona? ¿cuánto tiempo duraron de novios? este, como ocho meses ¿y a qué edad se casaron? cuando mi hija tenía seis meses de nacida si... ¿cómo se llama el hombre? Marcos sí, Marcos no se hubiera ido con la otra mujer con la que sé que hasta ahora vive y sé que está muy enfermo porque vaya que las cosas se pagan ¿no? ¿usted seguiría con él? no fuerte pregunta pero se la tengo que hacer también porque estamos hablando de ese tema ¿abusaban de usted en la intimidad después de la pausa comercial? porque se repite con la hija y esa fue la gota que derramó el vaso la hija se dejó golpear humillar maltratar maldecir hasta que el hombre se cansó y hasta por la suegra le cuento hasta que un día la obligó a golpes a tener intimidad con él entonces ella dijo no quise tener sexo y mi pareja me golpeó llegó con la madre la madre denunció y hoy ¿ustedes creen que Leslie la hija de doña Isaura quiere regresar con Luis? no creo que se equivocan la golpea no la deja salir la tiene nada más encerrada y él piensa que cuando sale ella nada más se va de loca y no y pues no dejan salir a la muchacha cuando sale la muchacha también sale su suegra las suegras son unas metichas de las dos partes se meten en la vida de ella por eso también son sus problemas simplemente al no dejarla salir eso a qué le llama usted que le están quitando libertad no la verdad no lo provoca él es golpeador porque ahora sí que yo creo a lo mejor eso es su naturaleza no sé lo que pasa que este muchachito nada más se la vive aquí en la calle con todos los vagos de aquí se la vive tomando no le hace nada para que la golpee y la traiga toda moreteada así como la trae yo no sé cómo poderla ayudar cómo poder hablar con ella que lo deje que ya pues se fuera que hagan algo para ayudar a la pobre muchacha no quise tener sexo y mi pareja me golpeó es el tema de hoy en cosas de la vida y yo creo que es importantísimo saber cuáles son los derechos que tenemos todos los seres humanos hombres o mujeres nadie nos puede obligar a tener relaciones sexuales ni siquiera estando casados eso es algo que tenemos que tener bien claro y yo creo que es también un signo muy grande de violencia Juan Carlos así es definitivamente Rocío a pesar de que hoy en día el acceso a la información es cada vez mayor esta es una situación que se sigue presentando la violencia dentro de la pareja aparte de los golpes y bueno las agresiones físicas o psicológicas que se puedan presentar que son demasiadas el obligar a una persona a tener relaciones sexuales o a llevar a cabo algún comportamiento erótico se sigue presentando y la mujer por ideas de ella misma por ideas de la mamá de la suegra etcétera sigue diciendo pues bueno es mi pareja decidí casarme con él y tengo que obedecerlo digo está muy mal eso qué triste qué triste porque sigue ocurriendo y no es así a ver doña Isaura usted sufrió lo mismo que su hija está viviendo también sí a usted la golpeaban la amenazaban me tiraba la comida también es el hombre que no me dejaba de comer por esto luego yo mejor decidí dejar a mis hijas encerradas y yo empecé a trabajar doble turno doña Isaura le da pena hablar sobre este tema porque la escucho achicada mi vida pero es que a ver le duele mucho sí tiene tres hijas si le duele mucho las cosas que nos duelen mucho aunque calen hondo lo que tenemos que hacer es hablarlas eso nos ayuda alivia mucho pero independientemente de todo doña Isaura hay que evitar que siga ocurriendo ver a las demás mujeres como usted o hombres también porque hay muchos hombres golpeados y maltratados increíble pero cierto hay hombres que no ven ni su quincena porque tienen que entregar el sobre cerrado porque si no les meten una tunda impresionante entonces ya no debemos permitir que eso siga sucediendo y pongámonos como ejemplo para demostrar que es posible salir adelante ¿sí? no nada más con sus hijas con todos los demás ahora a usted le rompían la ropa bueno nos dejaba sin comer el corazón y absolutamente todo no podía salir no porque era cuando él me sacaba mi ropa a la calle él tenía que ir al mercado ¿y las niñas? pues ellas también salían conmigo ¿viendo todo? sí ellas veían todo pero le digo que mi hija la de cita y mi sedia se enfrentó con él porque ella tenía ocho días que no llegaba y llegó y quería que yo lo atendiera me dijo que le sirviera de comer le dije ¿cómo quieres que te sirva de comer? le dije si ni siquiera has traído gasto vete allá donde te atienden mejor ¿ya tenía la amante? ella sí yo ya lo había visto pero él me lo negaba ¿la de siete cuántos años tiene hoy? ahorita tiene 17 años ahora en mayo se recibió de estilista y también tengo una de 21 años ¿y Leslie no estaba ahí cuando eso pasaba? sí también estaba ¿y entonces por qué ha permitido toda esta violencia en su vida? es el mismo patrono y aún así ella quiere por eso yo quiero que me ayude Rocio o que sea un psicólogo alguien que hable con ella para que me apoye para que la haga ver que ese es un delincuente porque este es drogadicto la mamá dice que no ella hasta la señora está corriendo con un cuchillo yo me hice responsable ¿la amenazó con un cuchillo? déjame pasar a Leslie por favor ¿qué pasa a Leslie? ¿sí? Hilario por favor si no tengo relaciones con él él me pega que él me ha amenazado y me ha dicho que que si no se las voy a pagar es que él no era así él cambió por su mamá su mamá fue la que lo hizo cambiar yo no quiero pasar lo mismo que pasó mi mamá que mi papá no estuvo con nosotros que nos dejó que nunca nos quiso dar yo no quiero eso para mi hijo yo pienso que algún día él va a cambiar que va a estar conmigo y va a estar bien conmigo si lo quiero lo quiero mucho tan jovencita y con tanta bronca ¿te llevas bien con tu mami? sí ¿por qué le das la espalda? o más o menos no, bien ¿sé sincera? bien ¿sí? sí viviste desde niña en carne propia lo que le hicieron a tu mamá sí ¿cuándo conociste tú a Luis? cuando tenía yo 14 años yo llegué a vivir a yo viví en la Malinche y tengo una prima que tenía un departamento en la Río Blanco la casa está intestada y nos dijo que nos lo prestaba entonces nosotros le dijimos que sí llegamos a vivir ahí yo lo conocí como por septiembre llegamos a vivir ahí lo conocí empezamos a a llevarnos bien platicábamos mucho éramos amigos de primero pero su mamá le decía que no me hablara que por qué bajaba a hablarme y así entonces ¿nunca te quiso? no yo le caía mal decía que ¿le caías o le caes? bueno, le caigo mal me odia ¿por qué? porque ella no quería que yo anduviera con él quería que anduviera mi hermana la más grande con él ¿quién te correteó con un cuchillo? mi suegra ¿y por qué? porque ella no quería que estuviera con él ¿cuándo lo hizo? hace como tres años dos años ¿tu hijo tenía un año de edad? no tenía menos ¿meses? ¿y qué digo qué absurdo que alguien tenga un arranque de ese tipo ¿no? porque además si lo tuvo pudo haberlo llevado a cabo y eso la mete en problemas y ocurre una tragedia que no queremos ni siquiera mencionar pero ¿qué fue lo que detonó? ¿qué fue lo que provocó que ella reaccionara así? bueno bueno de principio nos llevábamos bien pero ella empezó a meterse saña de que yo andaba con un vecino y todo entonces él de ahí empezó a cambiar conmigo y me trataba mal ya me había empezado a cachetear y a jalar el cabello a patearme sí entonces después ¿desde cuándo empezó la violencia? cuando teníamos como año y medio ¿ya te habías embarazado? ya ya estaba yo embarazada tenía como seis meses porque al año yo salí embarazada ¿tú lo amas? sí lo quiero no ¿lo amas? no sé yo te puedo querer ahorita a ti yo puedo sentir cariño por ti por tu mamá por lo que están viviendo amor es algo totalmente diferente amor de pareja es respeto es es algo superior es un sentimiento totalmente puro que no lleva violencia por supuesto incluida ¿tú lo amas? no sé eso no puede ser amor ¿por qué? porque la trata mal una persona que ama no trata mal ni es infiel la deja sin comer no ella no tenía ni zapatos yo le tuve que comprar los zapatos que ella trae porque ella no tenía ni zapatos ¿por qué no tenía zapatos? porque a él no le gusta trabajar su mamá le dice que yo tengo que sacar a mi hijo de lo que sea que no es su hijo que no le dé su mamá se mete mucho entonces ella me correteó con un cuchillo porque yo lo vi con una niña de 14 años y yo le pegué y la señora bajó me hizo un relajo me pateó la puerta me ofendió mucho me hizo muchas majaderías ¿es con la misma que anda ahorita? no es otra esa es otra ahora ahorita anda con una 14 y los papás de la niña saben y mira nada más el testimonio de esta niña de 14 años chéquenlo ¿Vicky? sí, dime hola buenas tardes buenas tardes oye pues mira perdón que te interrumpa solo quiero saber ¿qué relación mantienes tú con Luis? pues yo con Luis tengo una relación formal ¿pero a qué le llamas formal cuando Luis tiene ya una pareja de hecho usted tiene un hijo? pues la verdad te voy a decir que a mí la verdad no me importa porque pues él está conmigo con ella la verdad ya no tiene nada y aunque lo intente no va a funcionar yo lo quiero y él me quiere a mí me dijo que siempre íbamos a estar juntos si sabes cómo es Luis si sabes que él es un hombre que ha tenido problemas porque es un hombre violento y todo ¿te quieres arriesgar a esa vida? pues la verdad eso es lo que dice ella pero pues a mí no me importa yo sé que conmigo va a ser diferente lo que dice ella que le hizo la verdad a mí me vale no me importa y pues lo de ahí a él y ya fue qué ganas de hablar con esta jovencita conmigo va a ser diferente ¿por qué? se hizo de cosas al face y le dice muchas majaderías ¿quién a quién? habla por teléfono a ella a mí me dice que yo soy la una piruja que ella es la esposa que se va a casar con ella yo llegué a hablar con ella y le dije que le iba a hacer lo mismo que a mí o sea no es la primera que le hace lo mismo y los papás de ella lo saben ellos saben que él vive con ella pero o sea ¿vive ya con ella? sí ¿y lo permitieron? sí o sea todos dicen que está bien o sea no saben que él tiene un hijo porque él dice que no es su hijo no pero a ver pero ¿dónde viven? ¿con tu suegra? sí ¿qué? sí ya lleva tres chamaquitas menores que pase por favor que pase doña Julieta por favor que pase ¿cómo está? no muy bien no muy bien ¿por qué? pues porque hemos tenido problemas con mi nuera ¿sí? con su mamá ¿cuál de todas oiga? ¿a quién le llama nuera? a Leslie pues no que no es la mamá del niño es que mira aquí lo que pasa es que ha habido muchos problemas o sea las cosas no son como la señora las viene a plantear sí a ver primero ¿por qué le agredió con un cuchillo? porque dejó a mi hijo todo arañado ajá si le fue encima ¿por qué? yo no justifico la violencia pero ¿por qué ella arañó a su hijo? porque antes desde que ellos empezaron a tener la relación la señora se empezó a meter nunca le cayó ¿usted no? sí también ah o sea bueno cuando menos estoy sincera ¿por qué en esa ocasión Leslie arañó a su hijo o discutieron lo que fuera y usted decidió corretearla con un cuchillo ¿sabe los detalles? es que ella me agredió a mi primero no es que ella a ver vamos a ponerlo así corrígeme si no encontraste a Luis en el parque con una niña de 14 años otra niña de 14 años y ella le reclamó y le dijo oye si ni siquiera me das para los pañales ni nada y además me agredes y demás ¿cómo es posible que estés aquí dando el papel con esa niña de 14 años? mal hecho que lo hayas agredido pero yo creo que era tanta rabia contenida la que tenía que se le fue encima y el otro ni metió las manos no si me quiso pegar pero sus amigos se metieron le dijeron que no me pegara y hasta me amenazó me dijo que se las iba a pagar que me iba a arrepentir y me gritó muchas cosas por eso yo la demandé después a la señora que me iba a matar me dijo muchas cosas y ella que le diga todo lo que me ha hecho me ha hecho la vida imposible con todo mundo va y dice que soy de lo peor que soy una arrastrada que yo soy la que lo busco y él es el que me gusta tú vas y lo buscas tú vas y lo buscas tu mamá tu mamá fue y me ofendió hasta mi casa fue y me llevó patrulla hasta mi casa ¿quién? la señora mentira mentira ¿sabe por qué? no, no sé por qué porque su hijo la va a buscar y la quiere obligar es más la golpeó para obligarla a tener relaciones sexuales con él ¿lo sabía? pues sí usted es mujer ¿es su único hijo? sí ¿a usted la golpearon? sí ¿el padre de Luis? sí ¿y le gustó? no, claro que no ¿y por qué lo permite? no lo permite después de la pausa comercial no solamente lo permite sino que además lo fomenta por Dios doña Julieta digo hasta las cosas como son ahora en frente del niño vamos a suponer que no es su nieto que sí lo es creo al menos eso se supone que dicen y quiero creer en eso que es un ser humano por Dios santo ya no sigan haciendo de esas cosas ahora no quise tener sexo mi pareja me golpeó tristes cosas de la vida a ver doña Julieta usted fue golpeada maltratada en todos los aspectos por el padre de Luis y no sintió bonito ¿y por qué lo sigue haciendo? no lo sigo haciendo ah carajo se le echa porras al hijo es mi único hijo y así como la señora también estoy apoyando al mío para que golpee a alguien más no, para que golpee no yo no estoy de acuerdo con eso yo he hablado con él doña Julieta usted no está de acuerdo con eso pero en frente de un niño de tres años que sea o no su nieto usted no puede estarle gritando a una señora X, Y, Z culebras, escorpiones y todo lo que le venga a la boca o en la mente o sea, merece respeto dame chance Leslie pero además ¿qué es eso de andarlo correteando con el cuchillo? o sea, usted sabe que puede ir a dar a la cárcel por esto ¿y? ¿quiere ir a la cárcel? claro que no y entonces yo vine aquí para que usted nos ayude porque la verdad los problemas han sido muy fuertes con la señora yo quiero que ella diga la verdad ¿qué? que no nomás venga y diga lo que ella hace lo que se fue mi hijo le hace quiero que ella diga la verdad que se justifique que no nomás se enrede a mi hijo que diga que no más mi hijo a ver, ¿cuál verdad? vamos a empezar vamos a decir verdad de todos ¿le parece? por favor, tantito tantito ¿usted actualmente tiene alojada en su casa una menor de edad de 14 años que es pareja de su hijo? no ¿verdad? la verdad no ¿dónde vive la niña? al lado de mi casa pero usted sabe que es pareja de su hijo pero cuando dejó a ella no importa usted sabe por favor a ver doña Julieta es mi obligación comentarle que está cometiendo un acto ilegal leslie dice que ella vive en su casa porque ella me molesta dice que ella es la esposa de hecho hasta la señora una vez me dijo tu marido mi hijo es tu marido de la puerta para adentro porque de la puerta para afuera no es nada tuyo y mi hijo es hombre y es igual que su papá de mujeriego ¿cómo fue eso? de la puerta para adentro tu marido de la puerta para afuera no es nada mío y que lo tengo que respetar ni voltear a ver a nadie porque dice que yo si volteo a ver a alguien que ya me estoy acostando con él ella con todo el mundo me quiere casar ella dice que mi hijo no es de él no es cierto señora yo salgo con usted a donde quiera yo soy la que le doy al niño de comer ella según va a ver a su mamá como le va a ver a un niño que dice que no es un nieto porque ella lo deja ella lo deja y se sale con su mamá no mentira yo se lo llevo no me dejo usted salir ¿no se lo llevo a la casa de su mamá? ¿hace una semana? sí, cuando se fue sí, pero cuando estaba viviendo con nosotros ella se salía a la calle todo el día andaba con una amiga que trajo que para que ahora sí que diga la verdad de que según le pega a mi hijo que según la ofendía y yo como le dije a la amiga Tania sí yo le dije le digo ¿sabes qué? le digo yo me voy a presentar porque el que nada debe nada teme y también traje a mi hijo para que se aclarara esto para que la señora diga la verdad a ver doña Julieta tania nos regaló un audio donde se escuchan discusiones en esa casa donde ustedes viven que viven los vecinos como muy seguiditos ¿cierto? ponlo por favor hasta el bebé debería de ver rocio como brindar les confías en mi como si yo fuera igual que tú ¿cómo? si todos dicen que andas con uno y con otro ¿qué quieres que haga? ¿en qué momento? por eso ya te dije ya cálmate por favor suéltame suéltame ¿qué? es que ¿qué te pasa? ¿por qué te pones así? ven ¿ya? ¿eh? ¿ya? ¿aplica? ¿qué crees que con laderas ya? ya te voy a consentir ¿no? ni creas ni creas que me voy a hacer que te consienta toda la ¿qué haces? todavía quieres que te consienta ¿no? ¿por qué me hablas así? cálmate ¿cómo dice la señora que yo me voy a estar burlando si yo no estaba a ver a ver Julieta ese era su hijo escuchó a su nieto o si no quiere que sea su nieto escuchó al niño chiquito llorando ahí presenciando lo más desagradable que yo creo que pueda presenciar cualquier persona ¿y? ¿usted estaba ahí? no estaba yo ahí estaba yo no estaba yo no tenía ni por mi hijo ¿por qué dice que no es su nieto? yo los problemas que ellos han tenido yo no me he metido la mamá siempre viene y lo agrede el otro día llaman dos golpistas que le meten a mi hijo ¿por qué no hablan y le dicen eso? ¿por qué no vienen y le dicen eso? o sea a usted le duele que golpeen a su hijo pero no le dolieron los golpes que le propinaron a usted y mucho menos le duele los golpes que le han propinado a Leslie Rocio ¿qué le llaman golpes? ¿una cachetada que le dio mi hijo? tranquilo la tira sola y todavía la pisó que por favor ¿qué pasa Luis? ¿qué pasa Luis? por favor una cachetadita nada más Rocio se alió con una vecina para que la golpeen a la mija le dio parálisis facial y ella dice que traía el hocico chueco para ella era menos por favor señora ¿qué pasó? así se expresaba Rocio no ha pasado nada ¿qué haces? pregunto o ¿a qué le tiras tú sosteniendo relaciones la que sea aunque fuera de manita sudada con una joven de 14 años porque ella me comprende estoy bien con ella 14 años a ver Luis tienes 21 años y a pesar de que tienes un hijo con Leslie tú fuiste sorprendido por ella con una chava de 14 años en el parque ya terminaste con ella y ahora andas con otra también de 14 años ¿vives con ella? ¿en dónde? en la casa de mi mamá pues no que no así es todo el tiempo lo niega a ver a ver a ver señores miren por favor otra vez y aclarando ¿sí? por favor que quede bien clarito cada persona que pisa el foro de cosas de la vida tiene la absoluta credibilidad de nuestra parte tanto de mi parte como de todo el equipo de producción por supuesto incluyendo a los especialistas ¿cierto? bueno no se pueden estar exigiendo verdades diciendo mentiras ¿o no? ¿y entonces? usted puede ir a mi casa y yo la... yo yo que voy a estar yendo a su casa no a ver señora está diciendo su hijo que vive con su novia de 14 años en su casa pero es que no viven en mi casa entonces como ¿en dónde vives? ¿por qué no le preguntan por qué le engañé? Luis ¿en dónde vives? ¿en dónde vives? en la casa ¿de casa de quién? de mi mamá ¿de tu mamá? ¿y ahí vive tu novia de 14 años? no, nada más va a visitarme los papás de esa niña saben que anda contigo sí escuché algo que prefiero preferiría no volver a escuchar pero pues mi oído no me permite rechazar ciertas frases porque Luis 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 claro que no lo voy a sacar para qué si se trata de que haga conciencia no de que sigan lo mismo señores por favor Luis alcancé a escuchar como que a manera de justificación entre paréntesis pregúntele por qué la engañé no hace falta ¿sabes por qué? porque no la engañaste del todo a ella te engañaste tú mi vida no te hagas tú por favor por Dios ahí le fui muy infiel soy el pájaro feliz soy el gallito feliz no hombre agarren a sus gallinas que mi gallo anda suelto por Dios ya vamos terminando con eso ¿qué sienten las personas que son infieles? ¿que son más hombres? ¿o más mujeres? así somos los hombres ¿qué? así somos los hombres así son los hombres no papacito a ver no Luis Luis así no son los hombres así no son los patanes estás equivocado yo no sé a qué hombre te quieres parecer han de ser unos mandilones todos ellos por eso lo dicen ¿perdón? han de ser unos mandilones todos ellos porque lo dicen ¿cuál educación? mandilones ahora le dicen mandilones a los hombres responsables fieles y comprometidos con una sola persona ahora Luis ¿conoces a tu papá? dile cómo eres lo conoces ¿te quieres parecer a él? sí dice la mamá que sí que tiene que ser como el padre y como los hermanos porque son chismosas señora porque usted desde el principio no ha querido a mi hijo desde el principio no me ha querido por favor yo soy la que mantengo al niño yo soy la que le compro pañales y la leche la señora no más va y me metes ni siquiera a su hija es cuando los problemas en ella es lieta usted compra pañales usted cuida al niño usted adebreza al muchacho para que le pegue a la mujer usted recibió golpes pero también usted sigue mintiendo porque usted dijo que él no vive con la novia y lo primero que hizo el señor al sentarse fue admitir que vive con la novia de 14 años en su casa ella no vive en mi casa y yo nunca le negué que no andaba con ella yo le dije que sí pero no vive en mi casa porque le voy a mentir usted se siente muy orgulloso del papá de Luis no me siento orgullosa pero él sí y usted quiere que él siga así claro que no Rocío y que va a hacer para evitarlo me lo platica después de la pausa comercial y además les pregunto Leslie te gustaría regresar con él y lo mismo te pregunto a ti Luis ¿te interesa regresar con Leslie? no quise tener sexo y mi pareja me golpeó ese es el tema ¿la golpeaste? ¿por tener sexo? ¿por obligarla? dos, tres cachetaditas nada más ¿ah? ya ni ella que me dejó todo arañado por favor ayúdenme público por favor entonces una cachetada no es nada para ti pero ella también no te pregunto si te la dieran a ti ya me la dieron la aguantas si me permites se la doy yo ¿sí? y ya resolverían las cosas es que aquí te doy una cara y atrás es otra cara yo llego luego hablo bien y está tu mamá y cómo te pones cómo me pegas Luis ¿cómo es Leslie? ¿por qué? ¿cómo es? ¿cuál es la cara de Leslie que tú dices? es que luego yo llego y no tiene nada de comer bueno donde vivíamos yo llegaba y no tenía nada de comer la que me daba de comer era ella mi mamá tengo la solución si me casé tengo la solución Luis por favor vamos por partes tú llegas a la casa y no te tienen de comer muy fácil por favor básala a la cena ábrela a la cena sopa de fideos agarra los fideos le pones aceitito a la olla los sazonas y quién sabe qué y te haces de comer papacito ¿quieres esposa? ¿o quieres una persona que te sirva? ¿para qué se casó si no tiene responsabilidades? ¿perdó? ¿para qué se casó si no tiene responsabilidades? ¿tú no se juntó? es que no escucho cuando él me habla a ver ¿qué dijiste? ¿para qué? ¿para qué se juntó si no va a ser sus responsabilidades que le tocan? ¿cómo quiere que le responda? ¿cómo quiere que le responda a mi Rosy si no me quiere dar para nada mi mamá me tiene que dar de comer? ¿cómo no te doy dato todo lo lujo que te daba? todo lo que ganaba te lo daba nada más me dejaba lo ñazo yo tengo que comprarle a mi hijo porque eso le quieres dar jóvenes por favor eso me decías por favor Rocío si ni siquiera una cama le compró por favor señora no me ayude no me ayude y doña Isaura por favor para ti Luis juntarte es que te sirvan no o sea no servirme entonces o sea ayudarnos unos a otros si yo me fui a todo el día a trabajar ¿por qué no puedo llegar a mi casa y con un plato que me consienta no te vas a trabajar Rocío nomás andan en la calle robándose o robando eso es a lo que se dedica varias veces no han visto drogándose en mi casa en mi casa luego va bien drogado y mi mamá por eso lo corre porque quiere llegar a quedarse a mi casa anda con otras niñas y va y me busca a mí por eso yo fui que le dije a mí ¿cuáles drogas? porque la señora dice y yo quiero que me lo haga ver que mi hijo lo es que es drogadicto que es ratero pregúnteselo yo sé lo que tengo Rocío yo sé lo que tengo 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 porque la señora no se ha dado cuenta de lo que es su hija o sea nomás viene aquí a poner a mi hijo a veces a veces algunas madres creen que saben lo que tienen pero es tanto 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 el amor que les nubla la visión y tienen otra perspectiva entonces como que se ponen a pensar yo quisiera tener ese hijo y ven eso que quisieran tener pero realmente no lo tienen ¿te drogas? no eso sí no ¿cómo lo puedes asegurar? ¿te someterías a un examen? sí ¿sí? antidoping sí ¿si salieras positivo? pero no voy a salir ¿por qué? no me drogo ¿leslie dice que sí? sí pero yo estoy seguro que no ¿te alcoholizas? me pega también porque se droga y me pega por eso porque no quiero estar con él porque está con él cigarro ahora los hijos ya son mayores de edad y de hecho tienen un hijo se supone en común se supone ¿tú registraste a ese niño como tuyo? sí ¿dudas que es tuyo? bueno te pregunto ¿tú dudas que ese niño es tuyo? sí ¿por qué? por lo mismo porque nada más se sale con su amiga según a ver a su mamá voy con su mamá y no está ay ni siquiera baja no salgo no salgo con la señora en la tienda salgo con la señora al mercado al baño él va y entra a ver qué estoy haciendo ¿qué quieres Leslie? no sé todavía lo quiere ¿qué quieres tú Luis? por favor señora ¿se llama Leslie? no entonces ¿tú qué quieres Luis? es que yo estoy feliz ahorita con la pareja que estoy bueno con mi novia entonces no busques a mi hija ella es la que anda yo nada más porque voy a ver a mi hijo ya siente que le estoy robando y me empieza a robar eres el que me busca Rocio me ruega ¿qué quieres? independientemente de seguir con la... ¿ya no quieres seguir con Leslie? yo no ya le dije mil veces que no quiero estar con ella ¿qué quieres? dímelo ¿qué quieres? pues ya que me deje de molestar eres el que me molesta Rocio después de que está con ella ve y me busca a mí por favor ¿y tú qué te dejas? ¿y el niño? obviamente que le tengo que pasar una pensión entonces si es tu hijo no le quiere dar ¿cuál no le doy? si está depositado cada semana a mi mamá le ha costado hasta me sacaste más de lo que gano no digas nunca le has querido dar porque sigues en duda ahí está depositado está depositado Leslie eso se va a acabar a partir de ahora no vale la pena que sigan desgastándose así no sabes que quieres quisiera regresar con Luis a pesar de que te golpea no sé es que como puede estar con un drogadicto así por favor señores ¿qué hacemos Lupita y Juan Carlos? orden de restricción aplica o no aplica obligaciones aplican porque tienen un hijo en común y obviamente los dos lo reconocieron como tal ahora no sé si quieran exámenes de ADN pobre chiquito la verdad yo no quisiera que eso se llevará a cabo pero ¿qué tenemos que hacer? en el orden de ideas aquí que les quede muy claro a los cuatro desde que nace la ley no ha existido jamás en la historia del derecho una ley que le permita al hombre golpear a la mujer ni tratarla con humillaciones ni vejaciones ni serle infiel y aquí lo importante es darse cuenta que quien establece la ley y las reglas en una relación sea concubinaria Luis o sea marital es el derecho es la ley si tú no la conoces lamentablemente será sancionado aquí nada de que yo no sabía fíjate que nada más que hoy en día hay tanta información Rocío los medios de comunicación son tan vastos que constantemente oímos en las noticias todo tipo de violencia y se nos invita a denunciar la denuncia no es para hacerle daño a nadie es precisamente para recibir el apoyo y la ayuda de las autoridades que por supuesto en la medida que lo hagas Leslie vas a recibir la protección tú y tu hijito y usted por favor Julieta aquí hizo falta educar a los hijos si los hijos son violentos es precisamente porque no los educamos la educación tiene que ir enfocada al respeto respeto a qué a la dignidad qué tipo de dignidad integral señora sexual psicológica moral intelectual todo tipo de actitud que vaya encaminado a causar una ofensa es violencia hay que denunciarlo Rocío como bien señalas yo espero que se anime no Juan Carlos digo así es Leslie yo creo que tuviste la oportunidad de ver el video que se presentó al inicio del programa de una mujer que tuvo que ser severamente golpeada casi hasta la muerte para poder decir hasta aquí y hago algo al respecto es bien interesante Rocío y digo yo te lo comenté ahorita en un principio que a mí me conmueve mucho este tipo de situaciones ver a tres mujeres sufriendo llorando con lágrimas en los ojos por esta situación creo que entiendo lo de los patrones entiendo la vida que les tocó sin embargo me queda más claro que hoy en día y siempre ha sido así la mujer tiene el poder de decir no y no quiero ser tratada así me empodero sé que valgo tengo derechos si ni mi mamá que así vivió 40 años al lado de un hombre si ni mi pareja me respeta si ni yo misma me respeto pues bueno va a haber autoridades que a lo mejor me pueden ayudar señor definitivamente lo invito a que cambie sus actitudes usted tiene el derecho de enamorarse de quien usted se quiera enamorar acate los problemas si usted ya no quiere nada con Leslie cierre ese círculo de manera legal y como se tenga que hacer y pues bueno también Leslie entender que el amor se acaba en algún momento y es bien triste Rocío a pesar de todo esto verla enamorada todavía de este hombre necesitas apoyo yo creo que ella cree estar enamorada pero es más una dependencia y una codependencia que creo de él es el famoso síndrome de Estocolmo quiero estar al lado de quien me agrede por supuesto te dejarías atender Rocío no sé si escuchaste lo que dijo no quiero que mi hijo claro y casi le contesto pero no le voy a contestar porque bueno si le voy a contestar sí Rocío porque yo quiero que me apoyes y a ver si escucha a ver Leslie quieres que tu hijo crezca como no crezca sin su padre porque yo crecí sin mi papá mi mamá no dejó y me hizo mucha falta mi papá padre no es el que engendra padre es el que da amor buen ejemplo cobija educa y cría a un ser humano tienes 21 años me sorprende que estés diciendo ese tipo de cosas como si ya con Luis se fuera a terminar tu vida y la posibilidad de poder tener una familia en donde arropar a tu pequeño es mi obligación decírtelo si tú si tú continúas con Luis que ya te dijo abiertamente ante todos que no le interesas y que quiere tener una relación con otra persona estarías cometiendo un gravísimo error pero la decisión final es tuya y la denuncia la tienes que poner tú o tú Luis o ambos y ponerle un hasta aquí a tanta codependencia y a tanta violencia que están viviendo y sufriendo pero debería de firmar también así como lo hizo en la procuraduría porque firma que no quiere saber nada de ella hay un convenio y de eso los perros no existen desde aquí empezamos con otra etapa y si quieren la ayuda cuentan con nosotros la única forma como nosotros no podemos avanzar es si ustedes echan reversa y simplemente no nos dejan meter mal acepta la ayuda ¿sí o no? Julieta yo sí Luis Leslie yo sí entonces manos a la obra y es mi obligación decirle señoras somos madres me incluyo el ejemplo empieza desde casa no pretendamos que nos eduquen a los hijos en la calle o en la escuela o las amistades de los hijos si tenemos hijos aunque fuéramos madres de un solo hijo enseñémoslo abrirnos la puerta a darnos el paso buenos días buen provecho respetar nuestro cuerpo si tenemos hijas e hijos que empiecen respetando a su hermana a su madre a su abuela y seguramente ese patrón conductual lo van a continuar y van a respetar a su mujer quien es buen hijo es buen padre buen esposo buen ser humano buen amigo buen ciudadano eso necesitamos señores ya basta gracias señoras y señores si Dios se lo permite nos vemos mañana con más de estas cosas de la vida y bueno les invito a que se queden con un gran estreno de Azteca 13 Prohibido Amar es una historia que no debe perderse así que a continuación a través de Azteca 13 de principio a fin hasta mañana que Dios los bendiga son cosas de la vida no hay una revolución también el mundo en el que estamos miro hacia atrás encuentro heridas hay que aceptar son cosas de la vida más que crecer más cerca de ti ¡Gracias por ver el video!